Amigos aquí estamos ya saben al 100 para todos Ustedes acá estamos un atardecer Un atardecer que hoy es miércoles Hoy el día, Dios nos regaló un día bonito Y esta nochecita está súper bonito acá Están las estrellas hacia arriba Está bonito, estamos aquí disfrutando Yo con mi amigo el pajarito Andamos por acá un rato Acá pasando un atardecer bonita Un anochecer, disfrutando Y espero que todos ustedes que nos están mirando también Que nos ven, disfruten estos videos Y espero que ustedes todos se encuentren bien Donde quiera que estén Estamos acá cerca de un río Cerca de un río, les voy a mostrar aquí un poquito el río No se verá muy bien como ven Pero así mismo donde está la cámara Ahí está el río pasando un río, tiene mucha agua Estamos acá cerca de un río Acá en la ciudad de Pasei, Nueva Jersey A Estados Unidos Entonces, y acá ahorita Pues también estoy con mi amigo el pajarito Pues ahorita le voy a pasar las cámaras aquí a mi amigo el pajarito Bueno, aquí como Estamos platicando aquí Con el compañero serio que estamos Pegados al río y una Noche fresca que estamos aquí En el parque de la 4 Y la verdad que es un placer y un gusto que estoy con el compañero serio Y un saludo para todos los que nos ven Y aquí estamos Pues bueno mis amigos ya saben Estamos aquí un ratito Ya saben ya está oscuro Pues aquí vamos aquí a alegrarse un poquito Un poquito la atardecera A todos ustedes Si tú me ves por la noche Me ves por el día Ya saben aquí un poquito Vamos a tratar de Vamos a un poquito Tratar de A alegrarles un poquito La vida Un poquito Si tu amigo Tú estás Tu amigo Estás un poquito Ahí triste Estás enfermito Para todos mis amigos Todas mis amigas Ya saben que me siguen Por las redes sociales Pues aquí voy a alegrarles un poquito la vida Tu amiga Tu amigo Si estás en el hospital Estás pasando una crisis Tú sabes Emocional De pareja Estás triste Por medio de tu familia Pero mira pues aquí Estás con nosotros Y aquí estamos Yo Nosotros estamos contigo Y tú estás con nosotros Acá mi amigo el pajarito También está con ustedes Y aquí voy a cantarles una canción Para todos ustedes Espero Que les guste esta canción Y sea de su agrado esta canción Espero que te guste Tu amiga y tu amigo Que estamos acá Estás aquí Estamos acá Y esta canción Especialmente es para ustedes Ya la han escuchado Pero estamos ahorita Aquí en un parque Y espero que a todos ustedes Les guste esta canción Y por esta calle Vive la que a mí Me abandonó Y por esta calle Vive la que a mí Me abandonó Su mamá tuvo la culpa De ese día La desánimo Ella lloraba Otro día Por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Es para ti amigo Y para ti amigo Espero que te guste Se agachaba Y sonreía Pensaría Que le rogaba yo Con mi amigo Mentira Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó Vamos mi raza Saludos para todos Los de México Para todo el mundo Donde quiera que nos vean Aquí está el pajarito Así es Que llegue el saludo Hasta los Muertos de sus hogares Que aquí estoy Con el Sergio Que nos está Dereciendo Con una buena Melodía Ella lloraba Otro día Por la mañana Estamos Ahí al cien Para todos Ustedes Un sentimiento Que ella guardaba Vamos amigos Para todos Ustedes Mi raza Toda la de México Saludos Se agachaba Y sonreía Pensaría Que le rogaba Yo Mentira Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó Ahí estamos amigos Con otra canción Para todos Ustedes Espero que les guste Aquí comeme Vigo el pajarito Más de saludos Saludos Para todo Mundo Pero mi amigo ¿Por qué Estás Tan triste Porque si no Si te sobra Razón Porque la joven Que amaba En un tiempo Así es mi raza Para todos Los de México Todo el mundo entero Que nos ven Ahora es dueña De otro Nuevo amor Como a las once Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque De vapor Y yo quisiera Formarle un chamaco Pa' detenerlo Es mi decisión Viva México Viva México Señores Ahí está el pajarito Viva nuestro pajarito Estamos aquí Esta tardecita Esta nochecita A la aire libre En un parque Mis amigos Espero que les guste Como a las once Se embarca Lupita Esa es mi raza Estamos al cien Para todos Se va a embarcar En un buque De vapor Y yo quisiera Formarle un chamaco Pa' detenerlo Es mi decisión Bueno mis amigos Seguimos aquí Ya saben Con todos ustedes Mandando saludos A todos ustedes Desde el parque De acá De Pasey Nueva Jersey La ciudad Pasey Para todos ustedes Mis amigos Espero que les esté gustando Estas cancioncitas Que se les estamos cantando Con amor Para ti Para ella Y para todos ustedes Todos ustedes que nos ven Ya saben En las redes sociales Muchos saludos A todos ustedes Aquí con estas cancioncitas Y aquí está mi amigo Májaro Pues saludos Para todos ustedes Mis amigos Para toda la raza Y aquí está mi amor Y aquí está mi amor a mi, quisiera morir llorando, maldito sea tu amor, ay amor, como te fui adorando, que suerte me cargo yo, quisiera morir cantando, por qué te fui a conocer, si eres un caso perdido, ay amor, para todas las mujeres, si un día te fuiste de mi, a hoy vuelves demonios que yo hago, si te perdono, pa' qué, si te bendigo, que gano, mejor tú sigues haciendo feliz, y a mi, que me lleve el diablo, ay amor, aquí está el pajarito, que llega esta al alma del corazón, cantinas, muchas cantinas, recorriendo hacia arriba, hacia abajo, eso es amor, estoy hasta el mero fondo, no puedo estar más abajo, ay amor, si un día te fuiste de mi, a hoy vienes demonios que yo hago, si te perdono, pa' qué, si te bendigo, que ganó, mejor tú sigues feliz, y a mi, que me lleve el diablo, viva nuestro México, bueno, 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 aquí estamos, para todos ustedes, ya sabéis, amigos, espero que les guste, amigos, me caí, de la nube que andaba, como a 20 mil metros de altura, por poquito hoy pierdo la vida, eso fue, mi mejor aventura, por la suerte que hay entre tus brazos, de una linda y hermosa criatura,